Diversas organizaciones protestaron frente al Centro Judicial Isidro Menéndez la tarde de este lunes contra la resolución de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, que liberó del delito de agresión sexual al magistrado Eduardo Escalante, acusado por la Fiscalía General de El Salvador de tocar los genitales de una niña. La verdad que la protección de los niños y niñas depende de todos nosotros, pero no puede ser que las autoridades no estén reconociendo sus derechos. Y por eso estamos aquí exigiendo que se revise, que se apeguen a leyes nacionales e internacionales y sobre todo que tengan en cuenta el interior superior de los niños y las niñas. Y lo que nosotros estamos exigiendo es que se revise el caso. No puede quedar impune, nosotros trabajamos por los derechos de los niños y las niñas a que no se vayan a vulnerar, a terminar con la violencia contra las niñas salvadoreñas y esto que está pasando es un retroceso. Como El Salvador somos firmantes de la Convención de los Derechos del Niño, estamos cumpliendo 30 años y esto implica un retroceso como país. El presidente de la República aseguró que el caso no quedará impune. Además, diputados de la Asamblea Legislativa también condenaron el hecho. Todos los padres de familia y todas las que somos mujeres y los ciudadanos estamos con indignación. Nos dimos cuenta que era por tocamientos impúdicos, que dentro de nuestro código penal es una falta y no es un delito. Entonces lo que hemos hecho es tipificar este delito y que sea ya un delito en cárcel, para que ya no vuelva a pasar ese tipo de situaciones y que no se ocupe el código penal para que estas conductas queden sueltas, sino que al contrario, sea penalizado. Va a ser el primer punto que se va a tocar el día lunes dentro de la comisión y tenemos el apoyo de todos los grupos parlamentarios, así que creemos que va a pasar muy pronto. Sin embargo, la Cámara Encargada del Juicio emitió un comunicado en el que reitera que los tocamientos atribuidos al magistrado en perjuicio de la niña corresponden a una falta tipificada en el Código Penal salvadoreño. Este es un reporte de laprensagrafica.com ¡Tocar niñas! ¡Bienvenido!